Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragonz, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragonz Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 10 de mayo de 2018 y vamos por el programa número 254. ¡Dentro música! Y como todos los jueves, hoy toca hablar de MMA, artes marciales mixtas. Y hoy tenemos un programón, pero antes de comentar los contenidos de hoy, vamos a dar paso a nuestro colaborador, Miguel Rodríguez de la Jaula del MMA. ¡Muy buenos días! ¿Qué tal la semana? Muy buenas, Nacho, encantado de estar aquí. La verdad que una semana bastante completa, ahora ya los estudiantes nos vienen fechas malas con exámenes, y toca pencar y buscar unos ratos libres para desconectar aquí con el podcast. Ah, bien, bien. Pues yo llevo una semana durísima, que no he parado de hacer cosas, y vamos, no me puedo creer que ya estemos a jueves. O sea, se me pasan los días volando, y vamos, y ya en cuanto me quiera descuidar, ya semana nueva. Y ya mismo tenemos a Vanessa Rico ahí peleando otra vez, así que hoy me vas a hablar de ello, que la queríamos tener hoy en el programa, pero ha sido imposible porque está atendiendo a otros medios de comunicación. Ya sabes, en casa de herrero, cuchillo de palo, ahora que la hemos fichado en Dragon, pues no la podemos tener en Dragon. Estas son cosas del directo, pero bueno, ya la conseguiremos tener. Y bueno, también tenemos de vuelta con nosotros a nuestro becario Franz Ambrana, que viene ya a comentarnos la previa del UFC 224, que se celebra el próximo sábado en Río de Janeiro. Pero hemos descansado de UFC, y también ha aprovechado Fran para descansar, y me imagino que también adelantar tema de exámenes y tal. Tenemos un programa hoy, que tenemos una lista de temas de los que tratar, que no nos va a dar tiempo a tratarlos todos, así que vamos a haceros un pequeño índice de todos ellos. Yo voy a leer un titular, y Miguel va a leer otro, y así vamos a ir haciendo. Y si de alguno no nos da tiempo a hablar, o no llegamos a hablar de él, y os apetece que hablemos de él, pues nos lo escribís en las notas del programa, ya sabéis, en todas las maneras posibles que nos podéis contactar, desde iVoox, desde iTunes, desde dragon.es barra contactar, como queráis, y nos vais comentando, ¿vale? ¿Estás listo, no Miguel? Estoy listo. Vale. Primera noticia, ya sabéis que yo soy un poco friki para esta de las noticias. El exorcista, luchador preso por un asesinato, batalla con sus demonios. En la segunda noticia, también tenemos una de artes marciales. En este caso, luchadora de artes marciales deja inconsciente a un soldado estadounidense. Y luchadora de artes marciales mixtas, es Paige Van Zandt. No sé si has llegado a ver el vídeo, ¿no? Es muy divertido. Siguiente titular. Siguiente titular. Nace en Colombia una nueva empresa de artes marciales mixtas con mucho sabor latino. Es una nueva empresa que va trabajando en línea de Combate Américas. Siguiente titular. En el siguiente punto trataremos el tema de Vanessa Rico, que pleará este 18 de mayo en Tijuana en el nuevo evento de Combate Américas. Y hablando de yudokas, también la ex-yudoka olímpica Kaila Harrison perfila también su debut en las MMA. En la siguiente noticia tendremos la terrible golpiza que ocasionó el peor corte de ojo en la historia de la MMA. Y la siguiente. Se volvió loco, peleador de MMA, pisó a su rival en el estómago de una manera ilegal. Y tenemos vídeo incluido. También tenemos vídeo del letal puño con el que ganó Fedor Emelianenko a Frank Mill en la estelar de Bellator 198. Y también, siguiente noticia, hablando de Fedor Emelianenko, una anécdota que es que fue visitado por el FBI antes de su pelea en Bellator y comentaremos un poquito qué ha pasado ahí. En la siguiente noticia tendremos al becario Frank Zambrana que nos dará la previa del evento UFC 224 que se celebra en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Y ya metiéndonos en UFC, Nate Diaz, el último que ganó a McGregor, prepara su regreso a la UFC. También tendremos, cómo no, a McGregor, un nuevo guiño de la UFC que está ascendido en el ranking tras 534 días sin pelar en el octágono. Y si hablamos de McGregor, tenemos que hablar de Mayweather también. Una curiosa noticia que es que se relaja en el zoo antes de dar el salto a las MMA. Y esta es más que nada una pequeña anécdota para introducir la siguiente noticia. Y es que Oscar de la Hoya, el famoso boxeador, tiene planes de entrar en el MMA. Y la siguiente noticia es que no es que vaya a entrar en MMA como luchador, según tenemos entendido. Parece que va a crear una nueva compañía de artes marciales mixtas y va a contar con gente como Chuck Liddell. En la penúltima noticia tendremos a la hermana de Valentina Shevchenko, en este caso Antonina, que está enfocada en llegar a la UFC. Y como última noticia, comentar también la pelea que tiene a la vista su hermana, Valentina Shevchenko, que ya tiene fecha para atentar al título de la UFC. Y como veis, son un montonazo de noticias. No nos va a dar tiempo a tocarlas todas en el espacio del programa. Vamos a tratar de comentaros un poquito por encima todas ellas. Para que las que os interesen, pues ya sabéis, dentro de las notas del programa, en dragon.es barra podcast barra 254, tenéis todos los enlaces para profundizar un poquito más en las noticias que más veáis que os interesan. Y ya una vez comentado todo esto, no me queda más que comentaros que, pues lo de siempre, que os unáis a la comunidad dragon, que son 10 euros al mes, y tenéis la revista que os la enviamos en papel todos los meses a casa, que también la podéis ver en digital, que tenemos un montón de cursos online para que podáis entrenar cuando queráis y donde queráis, que ya tenemos más de 350 vídeos, que tenemos casi 40 libros en PDF para descargar, galerías fotográficas exclusivas y un montonazo de cosas más. Hoy, por ejemplo, a las 10 y 10 de la mañana, continuamos con la lección número 9 del curso de Tui Show o Empuje de Manos del maestro y campeón mundial Nacho de la Encina, donde nos explicará un poco cómo es el reglamento de competición de esta modalidad de grappling de origen chino que es súper interesante. Y la semana que viene, ya sabéis, nuevo curso totalmente diferente, posiblemente será de armas, pero eso lo dejaremos ya para el próximo lunes. Y ahora sí, una vez hecha la introducción que hace ya económicamente sostenible todo esto, vamos con las noticias de hoy. Y ya estamos de vuelta después de este pequeño corte musical y pasamos ya a comentar directamente la primera noticia que nos venía de elnuevogerald.com, de noticias del sur de Florida, que nos comentaba el exorcista, luchador preso por un asesinato batalla con sus demonios. Un hombre bajito pero fuerte, con ojos grandes y las orejas de coliflor de un luchador, Alexis Villa Perdomo, logró llegar a lo más alto en el mundo de la lucha. Ganó campeonatos mundiales y una medalla olímpica de bronce para su natal Cuba antes de desertar en el sur de la Florida. Sin embargo, su vida dio un vuelco cuando estrelló su vehículo contra una terminal del aeropuerto internacional Fort Lauderdale, Hollywood, en 2004, que en un principio se temió que fuera un ataque terrorista y lo llevó a cumplir tres años en una prisión federal. Cuando salió de prisión, Villa se reinventó como luchador de artes marciales mixtas, se hizo llamar el exorcista y ganó sus primeras once peleas, siete por KO, antes de llegar a nivel nacional. Pero Villa, que dirigía un gimnasio de artes marciales en Kendal, no ha podido sacudirse de sus demonios. El lunes estuvo en un tribunal de Miami para escuchar a los fiscales acusarlo de confabulación para asesinar a un hombre destacado de un dueño de supermercados en 2011 durante lo más alto de su carrera como luchador. Cuando un detective de homicidios lo confrontó recientemente sobre el asesinato, Villa le recordó al investigador su fuerza física. Me amenazó con darme una paliza, dijo el lunes al juez, el detective Christopher Villano. Se llamaba Villano el hombre. Bueno, esta noticia ya, si recordáis, ya habíamos hablado de ella también la semana pasada. Eso, que es el luchador cuando estaba un poquito en lo mejor de su carrera, pues le han vuelto las sombras del pasado. A mí personalmente me extraña que se metiera en algo así después de haber pasado por tres años en la cárcel, pero bueno, hay muchas facturas que pagar cuando uno está en la cárcel, ¿no? O al menos eso dicen. Sí, me recuerda bastante al caso de John Jones, porque cuando estaba en la cima tuvo los casos de doping, también tuvo ese problema con su coche, ya que pilló, me parece, a una mujer embarazada y ahora está, no sé si es la segunda o la tercera vez que ha dado positivo y veremos en qué queda todo con la usada. Y el caso de este hombre que se hace llamar el exorcista me parece bastante similar y veremos en qué queda todo para él. Sí, es que hay veces que uno tiene... A lo mejor es verdad y sí que estuvo metido en el tema, pero es que hay veces que uno tiene tanta mala suerte que es que se alpica la mierda para todos lados y al final le cae al mismo, ¿no? Sí, y además aquí en la noticia salen imágenes que está junto a Jorge Masvidal y a Galgandula, que son grandes creadores, grandes artistas marciales, y cuando parecía que iba a despuntar su carrera, pues mira, se ha encontrado con esto y veremos, veremos en qué queda todo. Venga, vamos a pasar a la siguiente noticia que si no, no nos va a dar tiempo a hablar de un poco de todo. La siguiente noticia nos decía La luchadora de artes marciales mixtas deja inconsciente a un soldado estadounidense. Es una noticia con vídeo que ha dado la vuelta al mundo donde se ve a Paige Van Zandt junto a Max Holloway, si no me equivoco. Estaban haciendo alguna exhibición para los miembros del ejército de Estados Unidos en Afganistán y en la grabación cogía un soldado voluntario y estaban explicando cómo se suele hacer una estrangulación y mientras explicaba cómo se hacía la estrangulación al soldado voluntario, pues cayó desplomado. Un vídeo espectacular y cuanto menos curioso, ¿no? Sí, la verdad es que estaba viendo aquí el vídeo y le aplica el mataleón y el soldado que ha rendido. Esperemos que en el campo de batalla dure más el soldado porque impresiona, porque parece que no le está aplicando mucha fuerza, pero es que es tanta la técnica que tienen los artistas marciales de este nivel y saben poner tan bien los brazos que a la mínima someten a su adversario, en este caso al soldado. Sí, sí, es que esta estrangulación en sí, de hecho, es muy fácil dejar inconsciente a la persona con ella. O sea, es súper sencillo, sin necesidad de hacer excesiva fuerza, la persona cae redonda. De hecho, hay ladrones, no sé cómo irá la cosa por allí, pero aquí en Madrid hay ladrones carteristas que van en grupo, agarran por detrás al tipo así y mientras tanto, mientras uno le estrangula, el otro le roba. O sea, es que es tan sencillo de hacer que da miedo, ¿no? Pero bueno, es como las pistolas, ¿no? ¿Es malo el arma? No, es malo el que la empuña. Venga, siguiente noticia. Nace en Colombia nueva empresa de artes marciales mixtas con mucho sabor latino. El estigma de la violencia que se vive dentro de un octono de artes marciales mixtas ha sido una de las razones por la que el deporte no había crecido con la rapidez que en un principio se deseaba en Latinoamérica. Sin embargo, poco a poco las cosas han ido cambiando y el entendimiento del deporte ha permitido que las MMA tomen fuerza en países tan futboleros como Colombia. A nivel de las academias han crecido mucho allí, dice Freddy Serrano, vía telefónica desde Bogotá a Hoy Deportes, que es de donde nos viene la noticia. en hoylosangeles.com en la sección de deportes. Los medios de comunicación lo están impulsando y le están dando a conocer de una mejor manera porque el tema ha sido lo de la violencia y esto ha ido cambiando. Colombia no es la excepción y las MMA han sido el deporte con mayor crecimiento de este siglo XXI. Esto es un poco lo mismo que ha pasado aquí en España, ¿verdad? En estos últimos años desde que las MMA se han regularizado más, se han separado por peso, se han limitado más las reglas, pues han pegado el boom que era evidente que tenían que haber pegado ya de hacía bastantes años. Sí, y además en Latinoamérica que ya el boom sobre todo lo pegaron en países como Brasil o México, sí que es verdad que Colombia como que se había quedado un poquillo por detrás, sobre todo porque no tiene grandes peladores ni grandes nombres que hayan llegado a la UFC y ahora que estamos viendo que están creciendo exponencialmente las artes marciales mixtas alrededor del mundo, es bueno que haya una plataforma allí en ese país para que haya peleadores amateurs y profesionales que poco a poco se vayan desarrollando. De hecho, uno de los socios de la nueva compañía promotora llamada Empire MMA es un tal Serrano que fue uno de los participantes de Ultimate Fighter Latinoamérica en 2014 y bueno, pues es una propuesta que hace que Colombia vaya a potenciar a sus peleadores latinos pues en un impulso que pretende que sea algo parecido a combate a Américas. Empire es como una segunda versión de un evento que ya se realizó también allí en Bogotá hace dos años que se llamó Colombia vs. el Mundo. Combate a Américas está un escalón más arriba que nosotros dice Serrano. Ellos llevan trabajando muy fuerte en toda Latinoamérica pero en el inicio de nosotros nos interesa ser la cantera de estas empresas como Combate a Américas y por qué no de UFC. Está muy bien que sepan dónde están y que no pretendan que no se hagan pajas mentales digamos y que no pretendan que no tengan delirios de grandeza el saber pues eso somos una empresa pequeñita pero va a ser cantera de las otras quizás en un futuro la cosa cambie pero está muy bien empezar humildemente ¿no? Sí, poco a poco y también lo que me ha parecido curioso es que hubo un evento que se llamaba Colombia vs. el Mundo y es justamente el mismo lema que ha cogido Combate a Américas para el evento de este fin de semana ya que es México contra Estados Unidos o sea están buscando siempre ahora desde Combate a Américas esa rivalidad entre países que por una parte puede ser sana pero puede llegar también a temas políticos como estamos viendo ahora con el UFC de Chile entre Diego Rivas y Guido Canetti entonces esa rivalidad puede estar bien en temas sobre todo de marketing y publicitarios pero sobre todo siempre desde el respeto entre los países pues sí pues nada les deseamos lo mejor y bueno si necesitan tirar de de luchadores españoles pues mejor que mejor para nosotros ¿no? seguro que aquí hay un montón de gente con un con ganas de de darse un viajecito por Colombia para para pelear venga y nuestra siguiente noticia por supuesto Vanessa Rico nueva miembro de Team Dragon que se nos va a a pelear a Combate a Américas y que nos ha dejado plantados en la entrevista que teníamos pendiente con ella pero bueno esta semana pasada eh eh afortunadamente Miguel ya la ya la entrevistó para la jaula del MMA ¿verdad? y si la entrevista saldrá en los días entonces eh vamos a coger y vamos a reventar la entrevista a la jaula del MMA y que nos hagas spoiler de alguna cosita que te contó venga vamos no nos cuentes todo pero vamos pero ponos al día un poquito de del tema ¿cómo está? Sí bueno primero informar de que Vanessa Rico realizará el tercer combate en Combate a Américas eh será este 18 de mayo en el evento Combate 21 que se va a celebrar en la ciudad mexicana de Tijuana eh en ella peleará contra también la mexicana Yajaira Romo que tiene un récord de 3-3 y realizará un cambio de división ya que siempre ha peleado en las 115 libras y en esta ocasión bajará a las 105 ya que en las últimas 3 peleas se ha caído derrotada y bueno para Vanessa Rico es lo que he dicho la tercera pelea eh tiene un 1-1 cayendo con Kiravatara que es ahora mismo la la peleadora femenil más importante de la compañía pero que tenía una pelea este fin de semana pero se ha echado un poquillo para atrás eh respecto a la entrevista bueno hemos le preguntado también sobre su etapa de judo también muchos conocen de que no pudo entrar a las olimpiadas de 2012 celebrado en Londres y en ese momento fue cuando entraron en juego Julio Elgasset que es un reconocido artista marcial español y también una compañera suya que se llamaba Mónica si no recuerdo mal y le dijeron que tenía que dar el paso a las MMA y gracias a eso dejó al lado el judo en el cual ganó 14 campeonatos nacionales y desde las MMA la hemos podido ver combatir primeramente bueno decir que cuando dio el salto a las MMA directamente fue al circuito profesional en su primera pelea ya directamente fue a una empresa del Reino Unido conocida como EFF aunque perdió con una de las de las compañeras de gimnasio de Conor McGregor luego también la podemos ver en varios eventos como Get Warriors también en un prisión en el 68 ganó a una a la francesa Morgan de Locno por su misión en el segundo asalto y muchas ganas de volverla a ver en el en la jaula de combate a América luego respecto también la entrevista también le preguntamos sobre la rivalidad con Kitabatara ya que la primera pelea el primer asalto lo controló totalmente la española pero en el segundo consiguió Kitabatara y también hacemos bastante hincapié en si se considera la mejor peleadora libra por libra en España en España sí que es verdad que no hay grandes nombres sobre todo de peleadoras españolas tenemos Carla Benítez también tenemos Vanessa Rico Irene Cabello o ahora Irene Alejandro que también ha sido fichada por Combate a América y le preguntamos ahí un poquillo de salseo sobre si se considera la mejor peleadora española y luego por aquí también tocamos algún tema algún tema sobre un evento de Combate a Américas en España y os puedo dar un poquillo un poquillo de spoiler y en principio que ya teníamos claro que Campbell McLaren que es el mayor representante de Combate a Américas lo habíamos visto en enero y en febrero de este año en la ciudad condal de Barcelona y buscando sobre todo si era viable realizar un evento y Vanessa Rico nos tira una pullita de que sí que están interesados pero que las negociaciones y todo eso y las informaciones las dará la propia compañía o sea que es muy probable que antes de que acabe este año tengamos un evento de Combate a Américas aquí en Barcelona pues perfectamente resumido todo siguiente pasamos ya directamente a la siguiente noticia que es de otra ex judoka olímpica Kyla Harrison que ya está perfilando su debut también para entrar en las MMA Kyla Harrison dos veces medallista de oro olímpica en judo esta sí consiguió ir a las olimpiadas debutará en las artes marciales mixtas contra Brittany Elkin el 21 de junio en Chicago la Professional Fighters League PFL antiguamente conocida como World Series of Fighting anunció el debut de Harrison esta semana la empresa aún no ha anunciado a Elkin como su rival pero fuentes confirman esa noticia directamente a la ESPN que es de donde nos viene la noticia el evento PFL 2 se realizará en el Chicago Theater y el evento tendrá también al ex campeón de velator MMA y veterano de la UFC Will Brooks Harrison de 27 años de edad ganó el oro olímpico para los Estados Unidos en el 2012 y 2016 en los 78 kilos y su debut en las artes marciales mixtas será en los 255 libras en principio expresó algo de resistencia para cambiar a las MMA citando algunas cosas de las MMA que no le gustaban pero finalmente en 2016 ya decidió firmar para para entrar en ello es originaria de Middleton Ohio y ya comentaba la noticia por supuesto que no es la primera judoca de renombre que se pasa a las artes marciales mixtas que ya también tuvieron a Ronda Rousey y y bueno pues nosotros también tenemos a nuestra propia judoca que se pasa a las artes marciales mixtas y también con muy buenos resultados ¿no? Sí la verdad que da gusto ver noticias así de salto de peleadores y peleadoras de disciplinas de artistas o sea de disciplinas marciales que dan el salto al mundo competitivo y esta peleadora ganó el oro y también peleará en el PFL2 con Will Bruce junto a Will Bruce en la cartelera que es uno de los artistas marciales míos preferidos aunque en la UFC perdió sus últimas tres peleas y llegando de vela que fue el campeón y veremos esta peleadora este fin de semana también el sábado en un F224 tenemos a la multicampeona de Jiu Jitsu Mackenzie Derr y la verdad que muchas peleadoras están dando este paso y verlas en el octágono es un auténtico un auténtico placer pues vamos a pasar a la siguiente directamente que estoy viendo el vídeo y madre mía me he quedado me he quedado un poco callado porque mientras mientras estabas terminando estaba viendo la siguiente noticia que era la terrible golpiza que ocasionó el peor corte de ojo en la historia de las MMA que nos viene de infobae.com ya sabéis noticia con vídeo el luchador británico Jackson Mison fue víctima de lo que muchos fanáticos denominaron el peor corte de ojo en la historia de las MMA después de ser derrotado por su rival el sueco Hakon Foss durante la pelea preliminar del Cage Warrior 93 en Gotemburgo el combate entre ambos pesos welter finalizó al 1,56 del primer asalto y fue una ráfaga de golpes de Death Force como le llaman que acabó con el combate rápidamente porque yo no sé si fue casualidad o lo hizo el tío muy intencionadamente pero es que todos los golpes le iban a la misma ceja y rodillazos y no estaba más que saltando puñetazos cuadazos y rodillazos yo no sé si tú has visto el vídeo Miguel te lo puedes ver en Twitter y espectacular o sea es de este de cuando te duele la espalda o te duele un brazo y todo el mundo te toca el brazo o te toca la espalda es un poco igual pero a hostias o sea el primer golpe le fue al ojo y todos le fueron al mismo ojo ya el árbitro finalmente ya lo paró y dijo mira ya 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 no quiero me vas a manchar el octógono es que es lo que dices tú es que es una serie que se repite una y otra vez y lo curioso de esto es que el mismo peleador que cayó que cayó derrotado ha dicho aprender algo de defensa de derribos que ve necesario aprender algo y viendo el vídeo la verdad es que totalmente necesario porque es que se repiten los golpes y es que no hace nada para defenderse sí, sí, sí pero uff estoy viendo de verdad que estoy viendo las fotos y o sea da pánico o sea se me pone la carne de gallina de ver el corte que en fin aprender algo de derribos no aprender algo de defensa de rodillas no que habías dicho aprender algo de derribos ah pues no no de defensa de golpes de rodillas aprender algo de defensa de rodillas sí, sí madre mía pues algo no hay que aprenderlo hay que aprenderlo todo todo, todo ese día no fue a clase me parece a mí sí, sí ese día se perdió la elección venga vamos a pasar al siguiente vídeo que tenemos que tenemos hoy para comentar que nos viene desde deport.com y el titular es se volvió loco peleador de MMA pisó a su rival en el estómago de manera ilegal cómo se pisa no he visto el vídeo entonces no sé cómo se pisa de manera ilegal a alguien en el estómago dentro de una jaula de MMA pues no sé cuál es la manera de pisar ilegal ¿tú viste el vídeo? no, ahora lo estoy abriendo porque no creo que se le ven la secuencia que yo vi yo vi hace unas semanas una que su empleador noquea a su rival y saltó encima de él y dio una voltereta y cuando el rival estaba ya en la lona no sé si será este no, no es el mismo vídeo pero sí es el mismo salto salta con los dos pies encima de encima de la tripa del tío y ese es el salto ilegal pues yo no sabía que esto era ilegal la verdad no sé en qué parte de las reglas dirá que no se puede golpear con los dos pies a la vez a un luchador que esté en el suelo no lo sé no tengo ni idea pero parece que se está poniendo de moda si hay que pararlo esto porque vamos esto ocurría en el evento V3 Fight 68 en Mississippi y Brian Hall peleador de MMA es el que pisa a Jeremy Rogers en el estómago el vídeo pues como comentábamos se ha hecho viral en todas las redes sociales y y eso cuando a ver qué nos dice el texto cuando un peleador de MMA tiene a su rival en la lona puede golpearlo a su antojo eso sí respetando las reglas sin embargo este peleador en V3 Fight 68 se pasó de revoluciones y le aplicó un pisotón se trata de Brian Hall peleador de MMA quien se enfrentó en la coestelar del evento a Jeremy Rogers la pelea estuvo pareja pero cuando este último se fue a la lona su rival no supo cómo atacarlo y decidió pisarlo en el estómago al estar en la lona Jeremy Rogers intentó cubrirse el rostro y en ese momento Hall sin saber qué hacer saltó y le pisó el estómago el vídeo se hizo viral en Facebook causó rechazo a los fanáticos de MMA quienes criticaron la acción del peleador inmediatamente el árbitro paró el encuentro y lo declaró como sin resultado para muchos fanáticos de las MMA Ryan Hall debería haber sido descalificado y por ende la victoria debió haber sido para Jeremy Rogers bueno pues yo si me permites hacer una llamada a la audiencia me encantaría que nos comentarais en la cajita de comentarios si es legal o no es legal independientemente de que sea feo o no sea feo puede ser muy feo el saltar con los dos pies encima del tío pero a lo mejor no es ilegal entonces quería saber qué parte del reglamento de las MMA te prohíbe golpear con los dos pies a la vez a un rival que esté en el suelo yo desconozco el reglamento pero a lo mejor es como si fuera una patada y dado que el creador está en la lona y sus apoyos están también tocando la lona se puede considerar como una patada y por tanto ilegal no sé yo es mi visión tampoco tengo ni idea del reglamento pero a lo mejor se puede entender como eso como un golpe ilegal como una patada cuando el rival está en la lona con todos sus apoyos en ella muy bien pues vamos a pasar a la siguiente noticia esperamos la respuesta de los oyentes más expertos que nos aclaren un poquito el tema y en la siguiente noticia vamos a unir dos noticias en una y es comentar un poco el la pelea de Fedor Emelianenko contra Frank Mir ese tremendo KO en Bellator 198 y la visita del FBI antes de la pelea tú eras fan eras como Diego Ortiz el matador ahí super fan de Belianenko o eres ya de otra generación de luchadores a ver yo soy fan pero hasta el punto de decir que es el mejor peleador de la historia no llego a ese punto pero la verdad que sí que es de mis peleadores favoritos y aunque sea un fanático nuevo por decir que sea un millennial también me gusta ver pelear a Fedor y sobre todo en su etapa de Pride me he visto casi todas las peleas pues yo yo tampoco soy de decir que es el mejor peleador de todos los tiempos pues principalmente porque no conozco a todos los peleadores de que hay que ha habido en todos los tiempos no me es quizás en ese sentido Diego me lleva ventaja pero no sé a lo mejor es el que claro a lo mejor es el que mejores resultados ha obtenido quizás eso yo no lo sé pero pero yo he visto gente con más actitudes físicas con mejor trabajo de pierna con mejor trabajo de puños no sé más técnicos no lo sé no lo sé es que decir afirmar que es el el mejor peleador de todos los tiempos me parece muy heavy y y si me estás oyendo Diego te digo esto para que vengas ya de una vez al programa a defender a a tu querido Fedor que hace que hace ya un dos o tres programas que 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 notamos tu ausencia aquí y bueno pues la la curiosidad de la de la noticia era que que antes de la pelea había sido visitado por el FBI la noticia nos viene de MMA.1 y nos dice no hay información sobre por qué el último emperador fue visitado por el FBI ni sobre qué fue la entrevista aunque nada indica que Melianenko esté bajo investigación el FBI declinó comentar la situación y la agente especial Janine L. Willer de la oficina de Chicago respondió al pedido de MMA Fighting con el siguiente comunicado por políticas del despacho no hacemos comentarios sobre investigaciones que podríamos estar o no estar llevando a cabo sin una base de registros públicos desde la cual hablar cabe recordar que Melianenko tiene vínculos con el presidente de Rusia Vladimir Putin y el presidente de los Estados Unidos Donald Trump el último emperador es un funcionario del gobierno ruso en el Consejo de Salud y Deportes puesto obtenido por decreto de Putin y las peleas del ruso en la promoción de Affliction MMA hace una década fueron promocionadas por Trump además el director de operaciones de Affliction era el abogado y oficial de la Trump Organization Michael Cohen que está bajo investigación por múltiples cargos que incluyen los relacionados a la disputa entre Trump y la actriz porno Stormy Daniels pues ahí lo dejamos si la verdad que el tema está un poquillo ligado con la política también con un poquillo de corrupción en las promociones rusas y aunque a lo mejor a Diego Ortiz esto no le gusta pero en una de las últimas películas que realizó Fedor Emelianenko fue ante Fabio Maldonado y fue justamente en una promotora rusa y curiosamente los jueces de esa pelea por decirlo de alguna manera son trabajadores de Fedor entonces cuando llegó el veredicto y dieron como vencedor a Fedor hubo mucha polémica porque en el primer round Fedor estaba prácticamente noqueado y no se detuvo la pelea y luego a las tarjetas le dieron como vencedor finalmente la pelea llegó a instancias mayores y me parece que ha quedado en un empate técnico si no me equivoco entonces cuando se mezclan estos temas con la política también hay aquí de una actriz porno y tal mejor dejarlo dejarlo en otra parte y centrarlo sobre todo en la carrera deportiva de Fedor bueno lo de la actriz porno es un tema personal de Donald Trump que le ha salido una actriz porno a comentar que estaba teniendo relaciones y demás supongo que le habrá querido extorsionar y como no ha cedido ha dicho no pues voy a cantar me imagino pero bueno vamos a pasar al siguiente bloque de noticias y entraremos a comentar cositas de la UFC y antes de comentarlas por supuesto vamos a dar paso a nuestro compañero Fran Zambrana que nos trae la previa de UFC 224 dentro música Muy buenas a todos a los Universo Dragon y en especial Ancho Serapio soy Fran Tijóer Zambrana en Twitter Fran Tijóer Zambrana por allá por los senderos de Facebook y hoy llegamos después de varias semanas para repasar lo que ocurrirá este próximo fin de semana concretamente este 12 de mayo en el Jones Arena de Río de Janeiro ¿Quién iba a luchar en Brasil si no era Amanda la Leona Nunes que llevábamos sin verla desde septiembre de 2017 desde aquel día en el que se enfrentó a Valentina Shevchenko y en el que John McCarthy estuvo presente en un combate a 5 rondas en el que retuvo el peso de Vandenbergue Amanda Nunes vuelve en este caso para enfrentarse a una chica como es Raquel Pennington la apelada como Roques la chica de 29 años se llega con un 9 a 5 y con un historial detrás bastante interesante cayó en 2015 frente a Holly Holm y ha sumado un total de 4 victorias consecutivas contando entre ellas Jessica Andrade Beth Correa Elizabeth Phillips y Misha Tate por lo tanto no tenemos nada que objetar a una chica que lleva prácticamente sin pelear año y medio desde noviembre de 2016 no peleó frente a Misha Tate en aquel evento del McGregor Álvarez que ya recordaremos de New York el UFC 205 y bueno realmente ha sido una trayectoria la que ha tenido a esta luchadora que la ha llevado a la categoría de peso Banda como en luchar frente a una Amanda Nunes que probablemente podría haber perdido el título de no haber sido por pelear frente a Valentina Shevchenko en aquel combate pero que sin embargo se ha mantenido bastante bien y hemos podido ver como la progresión de la brasileña desde aquel día que venció a Ronda Rousey ahora militante de la WWE pues hemos tenido una gran progresión por parte de ella tanto que prometió Dana White que nunca más iba a ser estelar se equivocó porque en este UFC 224 termina siendo la principal después de las bajas que hubo y finalmente pues bueno pues Nunes será la que tengamos una cartera principal de una estelar que vamos a ver y que no tiene nada que envidiar al resto ya que por ejemplo Jacare Sousa se va a enfrentar a un Kelvin Gastelum que vamos a tener en la semi más importante en este caso este luchador que vino después de una racha un tanto complicada ya sabemos que Kelvin Gastelum llega en un momento complicado después de haber perdido frente a Kiss White en aquel julio 2017 y después de haber vencido a Michael Bisping en uno de estos combates que bueno que sonó un poco un poco extraño porque terminó en KO con tan solo dos minutos y medio de tiempo sin embargo Jacare Sousa pues bueno ya sabemos como se las gasta este chico brasileño y bueno estando en casa sobre todo va a tener su público de cara y va a tener una gran oportunidad de seguir creciendo en tercer lugar vamos a tener una chica que yo creo que es muy interesante de ver como es Mackenzie Turn que de momento se mantiene invicta en la UFC y que debutó en el UFC 222 llevándose una decisión de vida frente a Ashley Jorges su combate será frente a Amanda Cooper esta chica de unos 60 y de 26 años que promete y bastante apelada como ABC va a ser una de las digamos promesas que podemos contar en la UFC que ya debutó el pasado año frente a Cynthia Calvillo cayendo en este en este combate de 2017 debido a una submisión igualmente consiguió la victoria el 2 de diciembre pasado frente a Angela Magana por lo que las dos llegan con una victoria recién salidas de la UFC John Lineker se enfrentará también a Brian que alejará en otro de los enfrentamientos más importantes probablemente de la noche junto al de Lioto Machida frente a Beatle Berford que cerrarán este digamos complot de luchadores brasileños y que representan la élite actual de las artes marciales mixtas en el mundo además de ello no tenemos que dejar de lado una de las noticias más increíbles que hemos tenido durante esta semana como es el hecho de que Dinah White el presidente de la UFC como todos conocen confirma que George Sampieri y que Nate Diaz se enfrentarán en el UFC 227 según puede ver se está trabajando en este combate y además de ello también se trabaja en el Luke Rojo también frente a Gustafsson por lo que probablemente el UFC 227 aquel en el que íbamos a ver a Daniel Cormier frente a Steve Miochich por el campeonato mundial pesado en el que tenemos ya cerrado varios eventos pues vamos a ver uno de los shows más espectaculares probablemente del año y por qué no en la fiesta de la UFC como todos sabemos se va a dar probablemente una vuelta de George Sampieri que ya estuvo el año pasado presente y que dijo que iba a ser su último combate pero bueno en esto de la UFC nadie sabe lo que puede ocurrir así que sin más disfrutaremos este fin de semana como digo el sábado en Brasil en Río de Janeiro en la casa digamos de Amanda Nunes y tendremos por delante toda una semana para analizar los resultados de este gran evento que nos ha proporcionado la UFC chao chao pues muchas gracias Fran por la por la previa y aparte de esta previa vamos a tener que me estaba comentando también fuera de antena Miguel que bueno que a lo mejor nos podemos hacer ricos gracias a sus predicciones ¿no? bueno en la semana pasada en la otra sí en esta semana que voy a revisar los pronósticos del UFC 224 la verdad que no lo sé pero esa es mi intención mira os comento en la página web de la jaula del MMA cuando hay un evento de la UFC siempre realizo una previa y unos pronósticos de las peleas tuve la suerte de que la semana pasada en el evento de Bellator y la pasada en la UFC acerté todas las peleas y actualmente hay una racha de 17 pues eso no quiere decir que justamente ahora si os digo por ejemplo que va a ganar tal peleador vaya a ocurrir pero bueno realizando la previa hay algunos combates que se pagan bastante bien y que yo veo factibles de que se cumplan por ejemplo hay una pelea en las preliminares en la cual se enfrenta el brasileño David Ramos con Nick Hain y la victoria del alemán de Hain se paga a 215 es decir que si apuestas un euro obtienes más del doble de beneficio y mirando el topology sus últimas peleas y tal puede ser voy a decir siempre puede ser que se lleve la victoria y la verdad que se paga bastante bastante bien luego una apuesta segura es la victoria de John Lineker y también apostaría a McKenzie Dern que se enfrenta a Amanda Cooper que tiene un récord de 3-3 y sus 3 derrotas vienen por su misión teniendo en cuenta que McKenzie Dern es una campeona bueno multicampeona de Jiu Jitsu es bastante probable de que lleve la lleve a ras de lona y desde allí pueda trabajar para someterla eso sí siempre os digo puede ser yo siempre yo siempre os daré todos mis pronósticos y los podéis encontrar en la página web de la jaula del MMA y mañana mismo mañana mañana viernes la podréis encontrar y echarle un vistazo vale bueno pues pues ahí queda para todos los ludópatas de las MMA si queréis apostar pues ahí tenéis una pista para poder cotejar vamos a hacer cambio de turno vamos a seguir hablando de UFC y de noticias que nos han llegado esta semana una de ellas era que Nate Diaz está ya preparando su regreso para para la UFC ¿qué nos puedes comentar sobre ello Miguel? Sí la verdad que la semana pasada ya saltaba en Twitter la noticia de que Nate Diaz tenía pensado regresar al octavo en verano el problema siempre viene siendo con él y con su hermano el dinero a él le da igual si hay cinturones en juego pero solamente quiere dinero y pelear con nombres importantes y en este caso se ha comentado que Dina White Dina White está está promoviendo una pelea en UFC 227 en la cual se enfrentaría Nick Diaz con GSP el problema el problema viene que las primeras noticias afirman que se produciría en las 155 libras y teniendo en cuenta que George Saint Pierre la última pelea la realizó en 185 libras ganando el cinturón del peso medio veo muy difícil que baje esa categoría de peso ya que durante su carrera profesional lo hemos visto solamente en el peso welter es decir 170 libras y ahora mismo con sus más de 30 años veo muy difícil que pueda realizar ese castigo a su cuerpo y bajar a 155 libras entonces también se está hablando estos últimos días de que va a haber un catch weight es decir un peso acordado en las 165 libras para enfrentar a estos dos y la verdad que es una pelea bastante interesante ya que Nate Diaz le importa a un brero los rankings y GSP es una persona que siempre es un placer verla en el octágono y una super pelea entre ambos seguramente sería el pay-per-view más importante del año para el aborrecer además que que eso que Nate Diaz solo quiere pelear con campeones de hecho se estaba comentando que él quería medirse con Tyron Goodley en peso welter sí a él le da igual el peleador siempre que haya dinero y un cinturón en juego se pelearía con cualquiera ya lo vimos aceptando con cortaviso una pelea con McGregor y ganándola y siempre que le pongan una buena bolsa él irá a pelear pues como tiene como tiene que ser si somos guerreros somos guerreros y hablando de de UFC y hablando de Nate Diaz y hablando de McGregor la siguiente noticia que nos venía era el guiño de la UFC a McGregor una noticia que nos viene de las.com el guiño de UFC a McGregor que le asciende en el ranking tras 534 días sin pelear en el octono pero esto como se come bueno sobre los rankings no conozco muy bien como funcionan pero me parece que son periodistas independientes de la UFC ellos tienen un pronóstico o sea un ranking libra por libra y también división por división y las ponen en común con otros periodistas de varios medios y estos cambios pues se producen porque ha habido una alteración en algunos de estos periodistas y por tanto en la media que realizan sube uno o baja otro del ranking y es curioso porque sube un escalón posicionándose el tercero y el que baja es Khabib Nurmagomedov que baja la cuarta posición entonces no sé si a lo mejor es una maniobra por parte de los periodistas para presionar a la UFC para que realice esta pelea además esta semana se ha conocido que la UFC ha reservado un evento para Rusia en septiembre me parece entonces puede ser que se esté impulsando esta super pelea entre ambos peleadores si vamos yo tengo muy claro que que están que está la cosa se va a cocer se va a cocer en Rusia y bueno de hecho la semana pasada ya lo comentábamos que McGregor estaba deseando ponerse a entrenar en la montaña en la nieve a los Rocky ¿no? si el problema viene con Dana White ya que unas declaraciones a varios medios norteamericanos ha dicho que la pelea de suceder tendría que ser en Las Vegas o en Nevada o sea o en Las Vegas o Nueva York ya por el tema de marketing tema sobre todo de horario ya que si es un pay per view el horario que se realizaría en Rusia sería muy diferente al de Estados Unidos entonces esa variación de franjas horarias podía afectar a la venta del boleto pues ahí ya donde donde hay patrón no manda no manda marinero como se suele decir siguiendo con la rima poderoso caballero es don dinero y hablando de don dinero fíjate que bien lo hilo nos toca hablar de Mayweather que se que se relaja en el zoo nos vienen unas imágenes por el mundo deportivo Mayweather se relaja en el zoo antes de dar el salto a las MMA el boxeador estadounidense que se está planteando pelear en artes marciales mixtas está de viaje en Dubai y aprovechó para alimentar a los animales de un zoo Floyd Mayweather sigue dándole vueltas a ver si se mete en el mundo de las MMA y durante su estancia en los Emiratos Árabes ha encontrado tiempo para visitar animalitos dar de comer a los animalitos y demás ya con 41 años no sube a un ring desde que se midió con McGregor y bueno siguen dorando la píldora y dándole más cancha al tema a ver si se va a meter a pelear en MMA o no MMA que ya habíamos comentado la semana pasada y la anterior y la anterior que las MMA con las reglas que él quería hacer eran boxeo con guantes de MMA en un octógono si mal no recuerdo ¿no? Sí, exactamente y además viendo el titular bastante sensacionalista diciendo que va a dar el salto a las MMA cuando dudo muchísimo que a sus 41 años entre a un octágono con reglas del MMA ojo entre mayúsculos con mayúsculas reglas del MMA para pelearse con cualquiera con McGregor con cualquiera y cuando dijo ya lo de que su defensa del derribo era un 7 sobre 10 fue un auténtico espectáculo en Twitter para los fanáticos de las MMA y un panzón de reír para muchos y lo que está haciendo con sus vídeos subiéndose a una jaula luego diciendo y retando a varios peleadores y tal es solamente el puro espectáculo ya que no va a subirse a una jaula Sí, pues pues nada nada más que decir vamos a pasar de este tema también porque es que no es que es un titular tan sensacionalista Mayweather se relaja en el zoo antes de dar el salto a las MMA todo esto para que nos han puesto en el anzuelo y hemos vuelto a caer ¿sabes? es que pretenden hacer una noticia de una visita al zoo es que es una hostia Sí, lo que se conoce ahora como sí, se conoce ahora como clickbait y es justamente lo que han conseguido Sí, sí Venga siguiente noticia Oscar de la Hoya desea entrar a las MMA el integrante del salón de la fama del boxeo está contemplando establecer una empresa de artes marciales mixtas Oscar de la Hoya está probando las aguas antes de decidir si entra o no en el negocio de las MMA el famoso boxeador que mantiene la empresa Golden Boy Promotions reconoció que ha tenido conversaciones con Chuck Liddle quien está contemplando la idea de hacer un retorno en este deporte estamos hablando de negocios comentó de la Hoya según un vídeo publicado en la TMZ.com no es un secreto que amo lo que hacen los peleadores de MMA quiero entrar en el negocio y deseo darle forma a Golden Boy MMA Liddle de 48 años no pelea en UFC ya desde pues desde que cumplió los 40 desde 2010 así que no sabemos si va a entrar como imagen o entraría para hacer una pelea estelar para para inaugurar la promotora de Oscar de la Hoya y de paso llevarse un dinerito o no sé exactamente cuál será la idea de Chuck Liddle en este tema pero vamos yo le veo más detrás de detrás de la promotora que dentro de la jaula no sé tú cómo lo ves sí yo bueno yo espero que sea detrás de la jaula porque en las redes sociales estos últimos meses sí que se la ha visto bastante a Kibo incluso otra vez buscando una tercera pelea con Tito Ortiz y Oscar de la Hoya si se quiere lanzar al mundo de las MMA tiene que ser con una pelea que llame la atención y sin duda alguna una pelea en la que esté Chuck Liddle aunque tenga 48 años vendería mucho y si es en el caso de una tercera pelea con Tito Ortiz ya ni te digo porque ha sido una de las mayores rivalidades dentro de las MMA sí sí está claro por lo menos a mí ver el titular Oscar de la Hoya desea entrar a las MMA y ya me estaba asustando estaba pensando que nos iba a hacer un Mayweather pero por lo menos es un tío inteligente y ha dicho bueno entro en las MMA pero como promotor no como peleador lo cual sí bueno antes de la pelea antes de la pelea de McGregor contra Mayweather también dijo que se subiría al ring para pelear con McGregor entonces no sé hasta qué punto es creíble sus palabras y también a raíz de esta nueva entrada de Oscar de la Hoya la UFC junto con Tufa están buscando también expandirse en el mundo del boxeo y varios peleadores dentro de la UFC ya han pedido peleas en el mundo del boxeo la última ha sido Chris Cyborg que en la última pelea que realizó ya se ponía camisetas retando a diversas peleadoras del mundo del boxeo y también leí el otro día que la UFC ofreció a Anthony Joshua que es el campeón de los pesos pesados de boxeo de varias organizaciones unos 500 millones de euros que ya estamos hablando con mayúsculas para hacerse con sus servicios entonces ahora con estos cambios de UFC a boxeo y del boxeo a las MMA estará interesante ver que empresas sobre todo la competencia que surge ahora UFC o en el caso del boxeo a HBO o a Showtime entonces me parece curioso y también contra más competencia mejor para los peleadores ya que tienen varias alternativas que elegir pues sí cuantas más alternativas mejor que mejor y hablando de alternativas pasamos a la siguiente noticia que es sobre el Dana White Tuesday Night Contender Series que es una de las alternativas que tienen los nuevos peleadores aparte del Ultimate Fighter para poder entrar en UFC y es una alternativa que Antonina Sveschenko está aprovechando y a través de la cual quiere conseguir entrar a pues eso a pelear en UFC a seguir los pasos de su hermana la Pantera de 33 años como la llaman fue seleccionada para competir en este programa Dan White Tuesday Night Contender Series cuyo objetivo es reclutar nuevos peleadores para UFC Antonina hermana mayor de Valentina contó a MMA.p que no sé de dónde es MMA.p me imagino que serán de Perú o por ahí que no sabe exactamente cuándo peleará pero que probablemente será en junio o julio creo que mi combate será contra una argentina añadió la segunda temporada del programa se estrenará el 12 de junio aunque la Pantera últimamente ha peleado en MMA en peso gallo en 61 kilos ella y su maestro Pavel Fedotov decidieron que baje a la división mosca para este nuevo desafío no corto mucho peso para 135 libras en UFC los peleadores cortan demasiado peso por eso decidimos que para pelear en UFC sería mejor en 125 libras por otro lado explicó que el contrato le impedirá competir al menos de momento en cualquier otra empresa será un contrato de exclusividad y no voy a poder pelear en ninguna otra organización ahora mi objetivo es ganar la pelea en el programa de Dana White y entrar a UFC así que ahí lo tenemos otra posiblemente tengamos a otra Chechenko en el octógono ¿no? Sí deben ser seguro que dan una oportunidad y a raíz de este tema del Dana White Tuesday Night Contender Series decir que esta semana la UFC está negociando los contratos de televisión sobre todo para Norteamérica y Latinoamérica para las próximas fechas y me parece que hoy se ha revelado que ESPN ha comprado varios derechos y se van a realizar esas carteleras en este canal de televisión y seguramente afecte al tema del Fight Pass entonces veremos cómo llega el tema desde España ya que varias peleas tienen pensado quitarse en el Fight Pass y encontrar únicamente en la aplicación previas y crónicas de los eventos y luego respecto al TUF se ha dicho que la siguiente temporada va a ser la última del TUF por tanto se va a acabar y en ella estarán en el tema masculino que va a realizar un TUF para pesos pesados y en el tema femenino para para el peso de las 145 libras es decir el de Chris Cyborg ya que le está costando bastante contra rival y si realizan un TUF entonces habrá bastantes peleadoras y se podrá establecer de alguna manera el ranking y entonces es donde se abre el paso el Daniel White Tuesday Night Contender Series ya que si quitan el TUF la única manera para llegar a la UFC aparte de varias empresas se emitieron como el Fade o alguna de estas o Page Warriors pues seguramente veamos a futuros peleadores de la UFC en este programa y como ya dijimos la semana pasada en él estará Nick Newell Sí, sí el muchacho que tenía un brazo mal ¿no? Sí, directamente no tiene brazo Sí tenía un brazo mal y el otro no lo tiene ¿no? Sí, sí Vale pues venga pues oye estamos rozando la hora y hemos cubierto todo todas las noticias que teníamos pendientes para el programa de hoy así que genial me queda que nos despidamos rápidamente para para dar paso a dentro de dentro de de Sport Dealer Radio para dar paso al siguiente programa y dentro de nuestro programa pues para dar paso a que podáis hacer otras cosas en vuestra vida aparte de escucharnos así que Miguel te toca despedirte Sí, bueno antes de nada si queréis ver la entrevista de Vanessa Rico la publicaremos como muy tarde el lunes en la página web www.lajauladelmma.com y mañana mismo en la página web tendréis disponible la previa y pronósticos del UFC 224 que se celebrará en Río de Janeiro Perfecto ya sabéis probad a ver esos eurillos en las en las apuestas de de Miguel que que si aciertas esta semana te vamos a apodar Miguel el adivino tenemos a a Diego Ortiz el matador y a Miguel Rodríguez el adivino ¿no? Pero luego no me paséis fotos con el dinero yo solo lo digo y ya está que si no me entrará la envidia Vale lo mismo apuestas tú y ya no funciona ¿no? Puede ser por eso nunca apuesto Muy bien eso está bien eso es lo que hacen los buenos magos ¿no? Ellos dan el pronóstico pero no apuestan Bueno chicos pues ahora sí que sí muchas gracias Miguel por compartir programa por traerme tan buenos aportes al programa Gracias a ti Nacho Yo día a día voy aprendiendo con los colaboradores de MMA voy aprendiendo cada jueves aprendo un montón y espero que vosotros oyentes aprendáis conmigo de todos estos artistazos que saben lo que no está escrito de MMA y lo que está escrito también porque lo escriben ellos así que en fin corramos un estúpido velo ya sabéis chicos no os olvidéis si os hace falta material para entrenamiento nutrición para luchadores armas de kobudo protecciones kimono ropa de MMA tatamis trofeos etcétera no lo dudéis y pasaros por dragon.es y como siempre nos despedimos mencionando y agradeciendo a los patrocinadores que hacen posible que saquemos la revista mensualmente en papel y que os la enviemos a domicilio ya sabéis si queréis ser patrocinadores vosotros con vuestro gimnasio con vuestro negocio con vuestra escuela o vosotros de manera individual de la revista pues ya sabéis hay patrocinios desde 50 euritos que incluyen la mención en el podcast en todas las ediciones y que os mandemos unas cuantas revistas a casa como por ejemplo hace el centro deportivo Buguen Kidoyo en Yunkos Toledo la escuela Busido en Montrove Oleiros Ángel Ruiz Jim en Las Rozas Madrid el maestro internacional Joaquín Valera de Jan Minjo Jaoquido en Valencia y Castellón nuestro programa hermano MMA Adictos el maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Coso Riu Campo Asociación el gimnasio Feico en la zona de Río Rosas Madrid Spaceboxing.com de Dani Romero y por supuesto muchas gracias a todos los lectores a todos los que compráis la revista ya sabéis que podéis comprarla individualmente a través de la web dragon.es que podéis hacer la suscripción anual o lo que yo personalmente os recomiendo que es que os unáis a la comunidad Dragon y disfrutéis de todos los contenidos premium de la amistad de un montón de gente con vuestras mismas aficiones y además de la revista en papel y en formato digital ya sabéis si os ha gustado el programa lo compartís con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos pero hay que compartirlo muchas gracias por las valoraciones de 5 estrellas por los likes en iVox por los likes en Youtube y en todas las redes sociales y en todos los sitios donde está el programa y ya sabéis si sois de los que no sois en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol tenéis que hacer que corra la voz que todos los días tenéis un programa de radio de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita y ya sin más hasta mañana guerreros ¡GAMBARU! 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 Ya se confó ¡GAMBARU! ¡Sí, maestro! Gracias.